Y estoy viendo todo el trabajo que ustedes están haciendo con las obras de misericordia. Las obras de misericordia que son el modo de actuar del cristiano, que están en las bienaventuranzas ya como anunciadas y que después Jesús dice en Mateo 25 que vamos a ser juzgados sobre esto. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes dos cosas. Primero, que hayan abierto el corazón a la misericordia. Que el corazón de ustedes se abra, se abrió y se sigue abriendo con la oración, con la bondad para dar lugar a que, segundo, las manos hagan algo. Y agradecerle todo lo que ustedes han hecho. La colaboración para que se pudieran lograr estas cosas y otras más que están planeando. Porque la misericordia es como, no sé, es algo que cuando uno la toma en conciencia, como viene de Dios que es misericordioso, lo hace andar adelante, adelante, adelante y no se para más este movimiento de misericordia. Entonces, muchas gracias por abrir el corazón, por la contribución de ustedes y olvídense de una palabra, frenar. Prohibido frenar. La misericordia no se frena. Gracias. Gracias.